Que triste recordar aquellos ojos, estrellas que a otro alumbrarán. Que triste saborear el dulce beso, que estampas en mis labios dejará. Recuerdos calcinantes en mi mente, sonrisas o en ojos, ¿qué más da? Recuerdos son recuerdos que entristecen o alegran en ratos de soledad. Barullos, impresiones, primerizas, cariños muy seguros ya después. Y todo se confunde con la risa de mi vida que está en la oscuridad. Recuerdos calcinantes en mi mente, sonrisas o en ojos, ¿qué más da? Recuerdos son recuerdos que entristecen o alegran en ratos de soledad. Barullos, impresiones, primerizas, cariños muy seguros ya después. Y todo se confunde con la risa de mi vida que está en la oscuridad. Barullos, recuerdos calcinantes en mi mente, sonrisas o en ojos, ¿qué más da? Barullos, recuerdos son recuerdos que entristecen o alegran en ratos de soledad. Barullos, impresiones, primerizas, cariños muy seguros ya después.